Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Empezamos una nueva mañana. Hoy es mi último día aquí en el Perú. Hoy regreso a mi casa, a mi hogar, y espero que Dios me acompañe. Te pido algo de favor, ora por mí en este día, para poder llegar sano y salvo, a casa. Bienvenidos una vez más a la Devoción Matutina para Jóvenes, que hoy nos trae como título, La Voz de Dios. El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 40, versos 1 y 2, que nos dice, Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar a mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Uno de los incendios más favorosos ocurridos en la historia hotelera del mundo, se produjo el 7 de diciembre de 1946, en el hotel Wine Cove de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 119 personas perdieron la vida en aquella ocasión. Gregory Boyer fue uno de los sobrevivientes. Gregory era un hombre de negocios cristiano que realizaba todas sus transacciones como si estuviera delante de la presencia de Dios. La noche del 6 de diciembre, el señor Gregory se alojó en una habitación del décimo piso del hotel. Antes de acostarse, dedicó un momento a comunicarse con Dios. El lular de la sirena de los camiones de bomberos lo despertaron. El hotel estaba en llamas. Veintenas de huéspedes gritando desfavoridos se lanzaban al vacío. El miedo lo invadió, pero luego recordó la promesa del señor en el Salmo 91. Ya que has hecho del señor tu refugio, del altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal. Gregory se vistió con calma. Luego se le ocurrió hacer una cuerda atando las sábanas, las frazadas y la colcha. Sabía que la cuerda no alcanzaría a llegar a la calle, pero escuchó las siguientes palabras. Prepara la cuerda. Ató un extremo a la cama y se alistó para subir a la ventana. Pero la voz le dijo, todavía no. El humo ya iba penetrando en la habitación y el piso ardía de calor. Pero la voz le ordenó, espera un poco. Luego, entonces Gregory oyó la indicación. Ahora. Subió a la ventana y comenzó a bajar en el preciso instante en que su habitación comenzaba a incendiarse. Se deslizó por la cuerda, pero aún faltaban ocho pisos para llegar a la calle. De repente, apareció un bombero a su derecha en el octavo piso. Colocó una soga alrededor del cuerpo de Gregory y lo condujo a un lugar seguro. En ese momento, la cuerda que él había preparado se quemó. Gregory pudo oír la voz de Dios porque la había estado escuchando siempre. ¿Y tú? ¿Cómo puedes cultivar una relación con Dios que te permite escuchar y obedecer diariamente su voz? Joven y señorita, la única forma de estar conectados con Dios es a través de la oración. Si tan solo dedicas un momento con él, él te hablará, te susurrará a los oídos y tú podrás oírlo. Que el Señor te bendiga en este día y no olvides cada mañana empezar tu vida con él. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!